Música Voy a presentar entonces a la profesora Denis Jodelet Estudió filosofía en la Universidad de la Sorbona, París, profesorado y licenciatura y también en la misma universidad obtuvo el grado de doctora en ciencias sociales Ha sido directora del laboratorio de psicología social de la escuela parisina de altos estudios en ciencias sociales entre los años 1991-1998 Formada junto a Sergio Moscovici, creador de la teoría de las representaciones sociales es junto a él un referente fundamental en el desarrollo y difusión de esta teoría que junto a la teoría de la identidad social de Tachfel reflejó a fines de los años 60 la preocupación de los psicólogos sociales europeos por devolver a la disciplina su dimensión social a través de abordajes que permitieran articular lo individual con lo social Desde esta línea, las contribuciones de la doctora Jodelet reflejadas en sus numerosas publicaciones han enriquecido y enriquecen el desarrollo teórico y empírico del estudio de las representaciones sociales Ha trabajado en las representaciones sociales sobre el cuerpo las prácticas en salud, la salud mental, el contagio del SIDA los fenómenos paranormales, el espacio urbano y la memoria colectiva La doctora Jodelet se ha preocupado mucho por difundir e impulsar estudios que desde distintas regiones, disciplinas y metodologías utilizaran el marco de la teoría de las representaciones sociales para abordar las problemáticas de relevancia social Debemos agradecerle el especial interés que ha demostrado por América Latina Ha participado y participa en investigaciones transculturales en Europa y Latinoamérica Argentina, Chile, Brasil, Venezuela Se ha desempeñado como profesora en las universidades París 5 y de Génova y Lausanne en Suiza Ha sido profesora invitada en las universidades de la Sapiencia, Roma Santa Catarina, Florianópolis San Pablo, Brasil Costa Rica La estatal de Río de Janeiro y la Universidad de Buenos Aires solo por mencionar las más importantes Desde el año 1995 es miembro del Consejo Científico del Observatorio de Representaciones Sociales de la Comunidad Europea y desde 1994 es responsable de RepSale red integrada por psicólogos sociales en América Latina y Europa La producción científica de la doctora Jodelet es tan vasta que sería imposible enumerarla en pocos minutos Solamente decir que es un placer y un honor contar hoy nuevamente con su presencia en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires Como ella dijera, un paso más hacia la construcción de una teoría social del sujeto Bienvenida y muchas gracias Muchas gracias por invitarme a participar en sus actividades de la Facultad de Psicología y me propongo de hablar allí de la posición y de la interacción entre el enfoque de las representaciones sociales el estudio de las representaciones sociales y el campo de la cultura ¿Por qué este tema? Porque los psicólogos sociales que han adoptado el estudio de las representaciones sociales como campo privilegiado se imponen o encontran la necesidad de una reflexión sobre la articulación entre la teoría y el campo de estudios de la cultura por varias razones En primer lugar existe una relación que puede estar considerada como originaria entre la representación social o colectiva y la cultura Recordemos que el primer pensador en ciencias sociales que ha elaborado la noción de representación colectiva que es Emile Durkheim se ha basado para hacerlo sobre materiales etnológicos que tenían que ver con sociedades tradicionales estableciendo de entrada el problema de la relación entre lo individual y lo colectivo en el funcionamiento del pensamiento La segunda razón tiene a la existencia de una tradición de investigación que aborda el estudio de las representaciones sociales desde una perspectiva antropológica que está obviamente reivindicada por nuestro grupo Yo he trabajado con una perspectiva antropológica y Moscovici habla de la psicología social como una nueva forma de psicología antropología de nuestro mundo En tercer lugar el desarrollo existe ahora un importante corriente que se desarrolla y que está centrado sobre la psicología cultural sea como estudio de las significaciones llevadas por la acción humana cuya intención actada y basada en los sistemas culturales de interpretación esta perspectiva está representada dentro de Brunner y de los que trabajan en su línea también esta psicología cultural se encuentra con el estudio de las psicologías ingenuas propias a diferentes pueblos y aproximando en ello al estudio de las psicologías aborígenes o autoctonas hay corrientes ligados por ejemplo por Elas y Locke en Inglaterra Kim en Berry en Canadá y la tercera manera de hacer una psicología cultural hoy es el estudio de la marcación cultural de los procesos cognitivos aproximándose por ello a la psicología intercultural y al dominio de la antropología cognitiva en cuanto en cuarto lugar hay una interrogación actual sobre si los individuos reproducen efectivamente en su modo de pensamiento las representaciones colectivas o si estos modos de pensamiento tienen un sustrato cultural como recurso o modelamiento sin estar por esto determinada o determinados por la cultura este tipo de reflexión o de preguntas que está bien representada por la escuela de Gustavo Jauda en psicología y en antropología replantea en términos nuevos la relación entre representación y cultura pensamiento individual y colectivo esta reflexión sobre representaciones sociales y cultura como objeto de investigación también implica una reflexión sobre las relaciones entre las diversas disciplinas cabe recordar que para los psicólogos mismos así como para ciertos antropólogos el acercamiento entre psicología y antropología ha sido históricamente particularmente durante la primera mitad del siglo XX más frecuente y las asfinidades más marcadas que en las relaciones existentes entre la antropología y las ciencias sociales pero desde la Segunda Guerra Mundial y desde el final del periodo de las colonizaciones el encuentro entre psicología y antropología ha sido cada vez menos evidente a causa de la diversificación de los corrientes de pensamiento en antropología y de la multiplicación de las especializaciones en psicología sin embargo con el surgimiento de nuevas subdisciplinas en antropología como la etnociencia antropología médica antropología cognitiva etc. La atención prestada a los procesos cognitivos a un nivel individual y al papel de la cultura en la organización del conocimiento observamos ahora una recuperación del interés por la relación entre psicología y cultura principalmente en el dominio de las investigaciones interculturales y en el estudio comparativo del desarrollo y del funcionamiento cognitivo de este modo se desarrolla lo que el antropólogo Schroeder llama una antropología del pensamiento y esta antropología del pensamiento llega a tres tipos de interrogantes como la de saber si el desarrollo es universal problema del desarrollo mental o si los miembros de diferentes culturas piensan de manera distinta o la de cómo abordar los conocimientos de otra cultura cuando estos nos parecen falsos la psicología social como tal no se ha interesado directamente en esta aproximación salvo por el estudio de la corriente de las representaciones sociales iniciado en 1961 por Moscovici y que se consagra específicamente a los fundamentos al funcionamiento y a las funciones psicológicas y sociales del pensamiento de sentido común sin embargo en un artículo crítico publicado por Gustav Jauda en 1988 ha dicho que las relaciones entre representaciones sociales y cultura no fue claramente explicitada podemos nos dice Jauda hacer inferencias a partir de lo que has dicho de la cultura así esta última aparece como agente activo distinto de las representaciones sociales en medida en que Moscovici propone que el pensamiento se encuentra organizado a la vez por la cultura y las representaciones sociales o que la cultura nos incita a pensar actuar etc esta siempre según Jauda esta distinción entre cultura y representaciones sociales debería hacerse explícita al momento de analizar la diferencia entre los dos conceptos y sus relaciones sin embargo la cuestión de sus relaciones debería ser eliminada siempre en la posición de Jauda porque son entidades que se recubren de manera extensiva como en el caso de las nociones de ideología o de sistemas de creencia y y surgir un acercamiento con lo que llamamos ahora en la antropología cognitiva los modelos culturales o los sistemas de creencia a mi parecer esta idea de recubrimiento extensivo es una manera de huir del problema como le he mostrado en el caso de la ideología falta definir lo que entendemos por cultura la cual determina ampliamente el estatus y el lugar acordado a las representaciones sociales para resolver el debate y subrayar todas las implicaciones que supone la diferenciación o la no diferenciación en estas nociones de ahí la importancia para nosotros de considerar las relaciones entre cultura y representación social en un marco disciplinario en lugar de abordarla de manera abstracta de abordar de manera abstracta esos dos proyectos de investigación no se trata de saber a qué excepción de la noción de cultura nos adherimos porque sabemos que la noción es vaga y que las definiciones son numerosas en un trabajo hecho en 1984 el antropólogo Kroeber ha encontrado más de 150 definiciones de lo que es la cultura y podríamos decir también que en el campo de la representación social existen varias definiciones así lo que propongo no es de partir de una definida concepción pero ver en el campo de la cultura de los estudios culturales cómo es utilizada tanto la noción de representación que la noción de cultura y es lo que voy a intentar de hacer ahora pero antes de eso quisiera recordar una propuesta de Moscovici que él hizo en la conferencia de recibimiento de su título de doctor de honor de Riscosa en Sevilla en 1993 cuando ha mostrado cómo la noción de representación social tal como fue elaborada dentro de la sociología o de la anthropología permite de resolver unas contradicciones que existen en el campo cultural y las contradicciones que están ahora de nuevo planteadas dentro de las discusiones de la cognición social o de la antropología cognitiva etc. tienen que ver con la idea que cuando se estudia el conocimiento del individuo o el conocimiento social se piensan los autores de cognición social que el error viene de la cultura y no del sujetomismo y ahí vemos tres parados la primera parados concerne la oposición entre la supuesta irracionalidad de las culturas y la racionalidad presupuesta de los individuos el debate contemporáneo ahí referido se relaciona con la idea que hay irracionalidades colectivas y y este presupuesto se basa en el hecho de que los individuos no siempre se comportan como sabios ingenuos cuando hacen en sus juicios un tratamiento racional y imparcial de la información sino que están sujetos a sesgos y errores producidos por las ideas preconcebidas que les ayudan a mantener o formar sus creencias ahí las preconcepciones culturales viendrían a reforzar los disfuncionamientos del conocimiento de la cognición individual no hay que olvidar que este debate ha atravesado las primeras corrientes de la antropología ciertos pioneros como Tillor y Fraser han considerado las creencias principalmente las mágicas como errores intelectuales debido a una mentalidad subdesarrollada correspondiente a un estado cultural inferior y Durkheim ha resultado la paradoja de la irracionalidad de la cultura como cuna de ilusiones cuando ha mostrado que la cultura a través de sus creencias y de sus ritos tiene una función de representación de lo social la cultura obra de la colectividad la representación permite a través de la coerción que ejerce sobre los individuos según Durkheim el mantenimiento y el respeto del orden social la razón privada es imposible sin el lenguaje y los rituales de las representaciones colectivas la cultura provee a las sociedades representaciones de la cordialidad del tiempo etc. que permiten sobrevivir la segunda paradoja que Muscovici denominó la paradoja de la similitud centra su atención sobre las representaciones colectivas que son específicas a las culturas en función de su situación y de su historia y se basa sobre un criterio de racionalidad que sería común a estas representaciones y por lo tanto independiente de ellas ahí se trata de una hipótesis que existió desde el inicio de la antropología y que ha seguido que es la hipótesis de la unidad psíquica de la humanidad la idea que todos los hombres disponen de las mismas aptitudes mentales para adaptarse a su medio pero según su nivel de dominio técnico de l ambiente que va variar dependiendo de su estado de avance cultural se va generar una diversidad psicológica la hipótesis de la unidad psíquica de l'hombre retomada bajo diversas formas a lo largo de la historia de antropología ha conducido a concepciones evolucionistas radicales estableciendo una jerarquía de las sociedades en función de su nivel de evolución la cual sigue una gradación lineal que va de lo salvaje a la civilización encarnada en las sociedades occidentales este prejuicio sigue actuando y según Moscovici Levi-Brüla ha resuelto esta paradoja cuando se negaba a evaluar las sociedades en función de su diferenciación o similitud con las sociedades occidentales al proponer descubrir los aspectos que hacen que las sociedades piensan y sientan de manera distinta Levi-Brüla orientaba la investigación hacia la originalidad de las representaciones propias a las sociedades situadas en áreas culturales distintas que orientan la vida afectiva mental y activa de los individuos es entonces en un sistema global de creencias y de ideas que se puede encontrar la inteligibilidad de una creencia o de una idea particular y la racionalidad de cada sociedad aparece así como una norma inscrita en la lengua en las instituciones y en las representaciones de una cultura determinada esta perspectiva es importante porque nos lleva a mirar cada sociedad cada grupo cultural como una entidad que tiene su propia racionalidad que tenemos que entrar dentro que no hay falso saber que no hay errores que no hay hierarquización entre los grupos hay un tercero paradoja una tercera paradoja que es que se encuentra mucho más ahora en la literatura que es la de la incomunicabilidad entre los grupos culturales cuando se le concibe como colectividades encerradas sobre sí misma sabemos por ejemplo que el pluralismo cultural en una misma sociedad puede engendrar en los contactos entre grupos culturales distintos una nueva forma de racismo que se llama el racismo cultural el cual coloca la alteridad y el rechazo de las personas que sufren el racismo en una genealoría y en una cultura distintas por el otro lado el antropólogo Clifford Gertz ha mostrado como una aplicación errónea de la idea de que el sentido es socialmente construido a través de los juegos de lenguaje de las comunidades discursivas de los sistemas de referencia intersubjectivos etcétera condujo a concebir y ahí estoy cotando el autor las comunidades humanas como siendo o debiéndose monadas semánticas sin contacto entre ellas se puede superar esta incomunicabilidad según Moscovici si conferimos a la cultura a través de la representación un papel distinto al de la sociedad en tanto que las representaciones ofrecen un espacio de reflexión para pensar sus actos y sus sentimientos así como para establecer relaciones con los miembros de los otros grupos la teoría de las representaciones nos permitiría así de pensar de manera diferente los dilemnas relativos a la cultura particularmente el que se plantea entre conocimiento y creencia cuando en el nombre de la razón eliminamos las experiencias que una sociedad acumula y que intriga a su modo de vivir desencarnar la representación es no ver más que un sodipsismo colectivo única perspectiva de una comunidad encerrada en sí misma debemos también esforzarnos por comprender las funciones mentales de los hombres ordinarios inmersos en un universo de creencias cotidianas comprender la comunicación entre los grupos y la transformación de las representaciones sociales aceptar la dualidad de la racionalidad en una misma cultura dentro de la psicología social y del campo de estudio de las representaciones hay autores que préconisan que se usa más el término de colectivo que de social para calificar a un pensamiento que toma su sitio en los procesos sociales un autor como Robert Fa dice que usando el término de social para calificar las representaciones rende difícil el aislamiento de la cultura dentro del conocimiento y la distinción entre lo que se refiere a la cognición y lo que se refiere a la cultura y se puede militar por eso para un regreso a la noción de representación colectiva como lo daba Durkheim yo personalmente no concordo con este punto de vista por diversas razones primeramente porque la noción de colectiva se puede tomar en dos sentidos una excepción blenda y una excepción dura la excepción blenda tal que fue desenvolvida en la escuela del discursivo desde Bartlett refiere a conjuntos articulados de roles y comunicaciones que resultan a través de una actividad de intercambios realizados colectivamente en la co-construcción de significados por importante que sea esta visión tiene estos sublimites porque nos conduce a acercar producciones simbólicas que están restringidas en el espacio y el tiempo y no permiten de hacer la ligación entre los modos de pensamiento tanto con la organización social institucional que define los tipos de relaciones sociales entre los sujetos agentes sociales que con los sistemas de normas valores y creencias que orientan esas relaciones tampoco da cuenta de la estabilidad y de la perennidad del conjunto de significado creado en la interacción del otro lado la accepción dura de la noción de colectivo no está satisfactoria nos lleva a la concepción durquemiana de un sistema de representación de reglas y de normas que se imponen a los individuos es contra esta concepción de constrigencia y de presión sobre los individuos que fue por parte sustituido el calificado de social dentro del campo de la representación de manera general tal concepción está ahora completamente abandonada dentro de las ciencias sociales y psicológicas en cuanto supone un determinismo rígido que orienta los modos de conducta y de pensamiento de los miembros de un grupo cultural o de una formación social haciendo esos miembros imbéciles culturales como lo decía Garfinkel también esta concepción dura de lo colectivo hace correr un riesgo de clausura de las comunidades culturales concebidas como severadas en sí mismas es porque el término de social cuando se habla de representación me parece más adecuado utilizar social en vez de colectivo permite dar cuenta no solamente de los efectos que puede tener la pertenencia y la inserción social dentro de una red de relación socialmente organizada de los individuos en la construcción de su mundo de vida pero también de los que están ligados a los cambios que resultan del pluralismo de las ideas de la movilidad social de las evoluciones técnicas y científicas de las sociedades contemporáneas y en final permite el social permite dar cuenta del papel activo que juegan los sujetos sociales sean grupos o individuos en la toma en carga de las significaciones y de las representaciones que circulan en el espacio público es porque me parece esencial mantener el concepto de representación social para indagar las maneras de las cuales fueron articuladas dentro de las ciencias sociales y ver cómo este concepto permite sobrepasar los límites de los modelos utilizados en antropología cognitiva en efecto examinar el sitio y el papel de las representaciones sociales en relación con la cultura y sus influencias reciprocas no se puede raciocinar como lo decía en abstracto a partir de definiciones abstractas hay que ver cómo esas nociones de representación y de cultura están desarrolladas en los campos de investigación tanto sociales que psicológicos y eso nos lleva a considerar las relaciones entre las disciplinas para encontrar los lugares de aproximación entre la noción de representación social y las propuestas de los corrientes vecinos a la psicología social que tratan de la manera de la cual opere el conocimiento cotidiano en los contextos culturales diferentes no es mi intención de presentar ahora un panorama completo de los corrientes antropológicos porque no tengo ni la competencia ni la capacidad de síntesis para hacerlo solo quiero apuntar unas perspectivas que dan saliencia a la noción de representación y que permiten de enriquecer del punto de vista cultural nuestro enfoque de estudio que en donde consideramos la representación social como productos mentales sociales este término de productos mentales sociales le retomo de Durkheim porque permite de la cercanía entre el enfoque de la representación con las perspectivas desenvolvidas desarrolladas en las ciencias sociales debido a las propiedades siguientes que están consideradas como adquiridas en las ciencias sociales toda la gente está de acuerdo para decir que las representaciones sociales concernen al conocimiento del sentido común utilizado en la experiencia cotidiana aparecen como programas de percepción constructos que tienen el estatus de teoría ingenua que sirven de guía para la acción y de instrumentos de lectura de la realidad también se dan como sistema de significaciones que permite reinterpretar el curso de los acontecimientos y de las relaciones sociales de expresar la relación que los individuos y los grupos mantienen con sus entornos y los otros también se considera que están forjadas en la interacción social y en el contacto con los discursos que circulan en el espacio público finalmente están inscritas en el lenguaje y las prácticas y funcionan como un lenguaje en razón de su función simbólica y de los marcos que proporcionan para codificar y categorizar lo que compone el universo de la vida estas características que están compartidas en las diferentes ciencias sociales en cuanto les consideran como constitutivas de la realidad social fuerzas de transformación social hace de la noción de representación un concepto transversal que nos permite establecer un diálogo con las otras ciencias sociales particularmente la antropología la historia la sociología y que nos va a ayudar en el análisis de la relación entre cultura y pensamiento de sentido común de acuerdo con la aproximación que hacen las ciencias sociales de la cultura podemos distinguir varias corrientes que es pertinente considerar desde el punto de vista de la relación entre cultura y representación social una primera corriente dominante sobre todo en sociología considera la cultura como sistema de valores y de normas modelos de pensamientos y de conducta que orienta la actividad mental y la práctica de los individuos una segunda corriente llamada clásica en anthropología asocia la cultura a un fenómeno mental a un saber común que constituye lo que debemos saber o crear para actuar de una manera acceptable al interior de una misma cultura una tercera corriente de tipo interpretativo centra su atención sobre los significados que revisten para quienes participan en ella las instituciones los usos las imágenes las acciones los discursos propios a una cultura la interpretación de significados da lugar a una traducción que relaciona más la acción a su sentido que los comportamientos a sus determinantes una cuarta corriente que podríamos calificar de simbólica puesto que aborda la cultura como sistema de relación y de regulación de los diferentes ordenes cósmicos económicos etc. de la realidad social hay también una quinta corriente que proviene de la antropología cognitiva que está interesada en observar la manera en que las agentes ordinarias lo que se llama plan folks los individuos pueden promedio de una cultura adquirir memorizar aplicar el saber cultural en la vida cotidiana y en los diferentes contextos no es difícil mostrar que los estudios empíricos y teóricos sobre las representaciones sociales encuentran un eco al interior de estos corrientes o que se sitúan en posición de complementaridad o de crítica respecto a ellas en lo que concierne la primera corriente ilustrada en sociología entre otras obras por la obra de Tomás Znaniecki sobre los obreros polacos que fueron inmigrados en los Estados Unidos que ha permitido de analizar la cultura es claro que ahí la cultura entendida como sistema de actitud y de valores se relaciona directamente con la representación social podemos decir lo mismo del modelo de Talcott Parsons el cual distingue tres sistemas reguladores de la acción el sistema cultural constituido de valores y normas el sistema social que comprende los estatuos y los roles de los individuos y el sistema de personalidad referente a las características psicológicas de los agentes de los actores hay que recordar a este respecto que el primer estudio sobre las representaciones sociales anterior a la publicación de la obra pionera de Moscovici fue realizado en Italia por la hija de Parsons un Parsons se inspiró de la perspectiva de la representación social para proponer una concepción de la cultura como representación social estudiaba las creencias mágicas e intentaba de develar su especificidad a través de la comparación con las construcciones delirantes de la patología mental y él retoma la teoría de la acción una distinción entre los componentes cognitivos y expresivos de las creencias este carácter dual de los sistemas de pensamiento es coherente con los análisis de las construcciones y de la eficacia del sentido común en términos de representación social la comparación entre las creencias mágicas y los delirios paranoicos que permitió a Anne Parsons articular la cultura el conocimiento y la psicología así la construcción de la brujería y del brujo es una aparece como una elaboración que se apoya sobre un fondo común de saberes que nos da una definición de la situación a la cual se confronta cualquier persona creyente en la brujería esta construcción nos permite también controlar la ansiedad suscitada por la situación al adoptar medidas preventivas o rituales de defensa post facto la dimensión cognitiva del simbolismo refiere a una situación proyectiva en términos compartidos por un mismo grupo cultural y la dimensión expresiva del simbolismo permite canalizar la situación en un conjunto de expectativas convencionales que ayudan a disminuir la ansiedad a título de ilustración de estos procesos permítame evocar rápidamente un caso presentado dentro de uno de mis seminarios por una psicoanalista que ha tratado de problemas relacionados con las creencias parapsicológicas él ya nos ha hablado de una paciente que sufría de una depresión grave después de haber dado a luz a un niño deforme y monstruoso siendo originaria de un pueblo corso donde las creencias mágicas están profundamente enraizadas la persona se culpabilizada del estado del niño por dos razones sus poderes maléficos de los cuales le acusaban sus familiares y también una tentativa de aborto que había fracasado la terapeuta pudo esclarecer el centro depresido resistente solamente cuando ha tomado en cuenta las creencias culturales de la persona porque su depresión estaba últimamente ligada a la culpabilidad de la tentativa de aborto y solamente cuando ha utilizado la evocación de los poderes de evidencia que la paciente creía tener ha podido aliviar el problema apoyándose en esta creencia la terapeuta la tranquilizó explicándole que esta tentativa había tenido una justificación loable el hecho de haber querido evitar un nacimiento presentido como catastrófico esos ejemplos son importantes porque también nos remiten a la propuesta del lingüista John Sear que llama fondo o marco cultural de información para dar cuenta de la intercompreensión entre los actores sociales y hace de la cultura una instancia decisiva para la comprensión de los discursos y la creación de un espacio de interlocución este fondo común de representaciones compartidas a un nivel más o menos consciente constituye una referencia cultural indispensable para la comunicación social ahora vamos tornarnos a lo que llamo la corriente simbólica de la antropología que está particularmente representada por la escuela francesa que se sitúa en la línea de los trabajos de Lévi-Strauss y vamos a observar que ahí las representaciones sociales juegan un papel decisivo en la construcción del mundo social voy a detenerme un poco en esta óptica pues nos permite de hacer una verdadera articulación entre las dimensiones sociales culturales e históricas de las producciones mentales en general es posible reintegrar la dimensión social en la aproximación de los sistemas simbólicos al considerar las condiciones de producción de inculcación de las representaciones lo que nos permite observar el enclaje de los individuos en su sociedad para dar una prueba de eso retomaré el caso de un conjunto de trabajos sobre las representaciones del cuerpo que fueron presentados en un coloquio y publicados en una obra editada por dos antropólogos Maurice Godelier y Michel Panoff en 1998 que se llama la reproducción del cuerpo y ellos dicen nuestro objetivo ha sido de comprender cómo las sociedades se representan la producción del cuerpo humano con la intención de fabricar un hombre y una mujer que tengan cabida en un cierto orden social y cósmico el orden social se refiere a la inscripción de los individuos en las relaciones de esco y en las relaciones de poder político y religioso el estudio de las representaciones del cuerpo humano como sistema de saberes permite reanalizar todos los aspectos de las definiciones relativas al individuo y a la persona encontrada en una sociedad tomando en cuenta las emociones las pasiones los encuentros entre el consciente y el inconsciente y buscando como el imaginario que forma el contenido de las instituciones de una sociedad y la trama necesaria de su cultura y sus ritos puede inscribirse en la intimidad de cada quien esta inscripción coloca al individuo en un doble sistema de relación una relación de apropiación en un sistema de parentesco relaciones de subordinación y de dominación justificada por el sexo del niño y también por la pertenencia política económica y religiosa así el estudio de las representaciones sobre la fabricación la gestación el crecimiento el modelamiento físico y mental del cuerpo muestra que la lógica sociológica da su sentido al simbolismo propio a cada cultura y revela el funcionamiento de lo que Lévi-Strauss llamaba el pensamiento salvaje en contextos particularizados historicamente también hay otros ejemplos en la antropología francesa como el trabajo de Marc Gauje que ha mostrado que las lógicas que rigen las construcciones simbólicas se refieren a un estado de lo social y al régimen histórico este autor había propuesto abordar las construcciones sociales de la enfermedad en un sentido más general y en un sentido más general las maneras de pensar la desdicha y el mal a partir de una triple lógica que da coherencia a los discursos primeramente la lógica de la diferencia que se apoya en la diferencia primaria biológica la diferencia de sexo reproducida en los sistemas de clasificación binarios que se encuentran en el pensamiento natural la lógica de la referencia la cual sitúa las relaciones sociales y de poder en los sistemas culturales y la lógica del tiempo cronológica que se refiere al posicionamiento de los eventos en la historia de los individuos y de los grupos numerosas investigaciones sobre representaciones sociales han puesto en evidencia su historicidad y su vínculo con la cultura y las relaciones sociales por ejemplo los trabajos que he lidado sobre el cuerpo y las prácticas de prevención y de promoción de la salud muchos vamos ahora tornarnos hacia la perspectiva el coriante anthropológico que podemos llamar interpretativos muchos psicólogos sociales como Gérard Duvill Uwe Flick Sandra Jovkelovich que abordan las representaciones sociales como sistemas de significaciones son familiarizados con el corriente o la lógica interpretativa la correspondencia entre estas perspectivas es evidente aunque no deja de generar controversias en el campo de estudio de las representaciones sociales debido al carácter intuitivo de la postura hermeneútica los discursos en torno de la aproximación interpretativa y azul y redimidad interesan al campo de las representaciones sociales en medida en que apelan a la realización de un trabajo teórico importante aún por hacerse sobre lo que entendemos por el significado el meaning o por el sentido el senso en esta perspectiva podemos sugerir como lo hace Tolman que el término meaning se ha reservado a las significaciones compartidas colectivamente y el término sentido sens a la significación construida por un sujeto en un contexto definido de interacción de acción y de producción de sentido de este punto de vista la elaboración hecha por un sujeto inscrito en un contexto social dado cuyo análisis permite la teoría de la representación social puede superar las críticas de la aproximación interpretativa en la antropología tal que la encarna un autor como Clifford Gertz se ha reprochado a esa concepción de la cultura como texto a interpretar e a traducir de no poner en evidencia los códigos por los cuales los sujetos culturales comunican un sentido en sus actos me parece que recurrir a la notion de representación social concebido no solamente como sistema de significación sino también como procedimiento de codificación y de classificación permiten superar esta dificultad atraviesada dicho de otro modo ven la cultura y la actividad mental de construcción de representación como una manera de dar sentido a la experiencia humana esta optica es radicalmente diferente de aquella de l'anthropología cognitiva para la cual la actividad cognitiva corresponde a la necesidad de dar un orden al cao de proveer recursos para solucionar los problemas de la vida cotidiana de un lado nos encontramos con los primeros constructos teóricos que ayudan a construir un modo un mundo que tiene un sentido por otro estamos frente a procesos de tratamiento de la información que son utilizables pragmáticamente en el aquí y ahora de la acción sobre el mundo por un lado las representaciones sociales encuentran un lugar y funciones sociales plenas y enteras por otro se reducen a cogniciones distribuidas en un grupo amplio y esto tiene ciertas consecuencias para la aproximación de la cultura sabemos que la corriente actual en antropología cognitiva pretende sobrepasar las dificultades de la concepción clásica como saber colectivo y gramática cultural constituida por un conjunto de reglas que permiten la comunicación haciendo del lenguaje un medio de codificación del saber y una vía para acceder a los fenómenos mentales y hacer inferencias sobre los procesos cognitivos la crítica a estas premisas de la antropología ha conducido a un cambio de paradigma caracterizado por su orientación hacia el individuo el conocimiento no sería más la expresión de una cultura como totalidad no sabría abstraerse de un material lingüístico correspondería a la actividad cognitiva de individuos que aplican activamente y en diversos contextos el saber que la cultura les ha transmitido el interés de esta perspectiva desarrollada principalmente en los Estados Unidos reside en su contribución a una teoría cultural de la construcción del conocimiento pues propone que los modelos del conocimiento cotidiano son culturalmente construidos gracias al lenguaje a la metáfora y puestos en marcha al nivel cognitivo individual pero esta perspectiva ha sido objeto de un cierto número de cuestionamientos evocados ahí rápidamente puesto que subrayan la dificultad de pensar de manera no reduccionista las relaciones en un nivel global constituido por el conjunto de saberes y de modos de entendimiento de una comunidad codificados en un lenguaje particular y en un nivel individual y interindividual en el que las versiones conocidas de estos saberes ayudan a percibir ayudar a actuar y interactuar se han propuesto varias concepciones para superar esta dificultad como le he dicho la primera de ellas viene dentro del propósito de la perspectiva interpretativa considera los modelos convencionales de la realidad cotidiana como textos culturales interpretados en su coherencia como sistema de significaciones compartidas pero en este caso nos enfrentamos al riesgo de referirnos a un suprito abstracto e idealizado el informador tratado como representante de la comunidad a la que pertenece una segunda concepción considera esos modelos como códigos cognitivos esquemas inscritos en el lenguaje aunque reflejando variaciones individuales coherencias parciales o contradicciones y en este caso nos referimos a la producción de sujetos particulares en interacciones contextualizadas y la tercera óptica se devía de estos dos niveles global o colectivo al considerar las estrategias cognitivas que permiten a los individuos ajustar los modelos incorporados en el lenguaje a situaciones encontradas en el curso de la vida cotidiana estos interrogantes tocan la relación entre lo individual y lo colectivo problema importante aún no resuelto a los ojos de los adeptos de la antropología cognitiva y que consiste en pensar la producción de los modelos culturales de tal modo que podamos integrar simultáne su apropiación al nivel particular y su distribución al nivel colectivo notemos que en todos los casos subsiste el riesgo de evacuar la dimensión social que presentan estas concepciones pues todas suponen implícitamente que las reglas culturales generan la conducta y la interacción social y que las estructuras institucionales de la sociedad resultan de las mismas reglas culturales resaltamos aquí el polo cultural de una vieja oposición ahora superada entre dos concepciones de la antropología por un lado una antropología social que pone el acento sobre lo social como sistema de relaciones y se distingue entre otras de una antropología cultural que asocia lo social a conductas distintivas culturalmente informadas de los miembros de un grupo dado como lo decía Lévi-Strauss durante el primer symposium internacional de antropología llevado a cabo en 1952 el hombre puede ser definido como un animal creador de herramientas o como un animal social si lo consideramos como un animal creador de herramientas partimos de las herramientas y vamos hacia las instituciones en tanto herramientas que hacen posible las relaciones sociales es la antropología cultural si lo consideramos como un animal social partimos de las relaciones sociales para acceder a las herramientas y a la cultura en el sentido amplio del término en tanto que medio para mantener las relaciones sociales esa distinción es importantísima porque poner el acento sobre únicamente el cultural es decir subordinar el establecimiento de las relaciones sociales al funcionamiento cultural nos puede resultar en un tratamiento ahistórico de la cultura y en lo que un autor antropólogo designó como una extraña inocencia de la sociedad los corrientes de investigación que se interesan en la intervención de los modelos culturales del lenguaje y del pensamiento se aparentan en ciertos aspectos a la aproximación de la representación social aun cuando pretenden ignorarla o la consideran menos y vítima no obstante podemos preguntarnos sin caer en una visión esencialista de la cultura como esos autores conciben la relación entre los modelos culturales evidenciando en los discursos y el fondo común cultural que les sirve de fuente o de recurso la perspectiva de las representaciones sociales podría ser de una grande utilidad ahí por lo demás estos trabajos que pretenden dar cuenta de la construcción del conocimiento y de la representación en función de una perspectiva puramente cognitiva y del lenguaje desplazan el problema de su carácter social hacia el proceso de su difusión que las hace públicas y sobre todo compartidas y por lo tanto colectivas vale la pena ahí de detenerse en la contribución de un antropólogo cognitivista que es Dan Sperberg que propone una epidemiología de las representaciones sociales estudiando los micro fenómenos de producción de las representaciones mentales y de la comunicación así como las coerciones o limitantes ecológicas de su difusión Sperberg afirma que todo análisis del contenido de la representación colectiva implica necesariamente una interprétación pero de la interprétación todo valor de explicación causada y propone que el estudio de los procesos de difusión y de transformación permitiera explicar cómo una representación mental necesariamente individual se hace pública y al difundirse conduce a versiones colectivas de interpretación de la realidad sin embargo esta búsqueda de causalidad a toda costa esta voluntad de separarse de los contenidos para observar los procesos deja intacta la cuestión de la construcción social de las representaciones estamos en presencia de una visión individualista pues se orienta hacia los individuos que piensan y actúan y desde este punto de vista deja abierta la interrogante sobre la relación entre cultura y pensamiento pues según Perver la distribución de pensamientos y conductas individuales debe ser explicada por factores psicológicos de un lado y en particular las creencias cuyo papel en la vida cognitiva hay que analizar y por otro por factores ecológicos que dan cuenta de las construcciones de la creencia dicho de otro modo la cultura en cuanto sistema de creencias juega un papel de mediadora entre el mundo y el aparato cognitivo pero escapa en ese caso a la comprensión del investigador si consideramos las propuestas de la óptica de la representación social es claro que estas autorizan una complejidad en el análisis que permite superar las dificultades arriba mencionadas y los riesgos de obligación de lo social ya que provienen el marco para examinar el papel de los factores sociales en la formación y el funcionamiento del pensamiento corriente así como para esclarecer los sistemas de interpretación y pensamientos colectivos en sus gestos que son siempre sociales por sus lazos de intercomunicación y su ubicación en un contexto sociocultural y en un marco histórico la aproximación de las representaciones sociales en su genesis estructura y transformación constituye una vía para comprender el papel de la inscripción de los sujetos en un orden social y una historicidad así como para dar cuenta de la construcción necesariamente social por sus apartenencias y sus comunicaciones de las interpretaciones que se producen en el marco de la cultura los historiadores han ahora introducido la noción de régimen de historicidad para abordar la manera en que el desarrollo histórico es afectado por una organización social y cultural dada y para especificar las relaciones que los individuos involucrados en el presente mantienen con la historia de su sociedad propongo que nos inspiremos en este procedimiento haciendo eco a los trabajos de la escuela de Ginebra sobre el marcaje o la marca social de las actividades cognitivas para poner en evidencia los regímenes de sociabilidad es decir las maneras en las que las relaciones sociales entre los individuos y los grupos son organizadas en el seno de una formación cultural o de un grupo dado con la finalidad de tratar las relaciones entre cultura y pensamiento sin abstracción ni ruptura con lo social y la historia gracias he tomado un poco de tiempo pero si alguien quiere discutir estoy a su disposición si 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 utilizo si es es decir que es un grupo que está especializado en el tratamiento de casos en donde hay una creencia en fenómenos para psicólogos es una asociación que trabaja y esta psicanalista hace trabajo de psicanalista pero también se dedica a no puedo dar el enderezo no tengo la referencia ahí podría darla es un grupo que busca porque retoma como sistema de pensamiento cultural que hay que tomar en cuenta de manera seria los fenómenos parapsicológicos se estudia los fenómenos se estudia como las creencias que hay en ellos y en este caso ha mostrado que el uso la referencia al pano de fondo que es las creencias parapsicológicas paranormales que existen en la isla de Córsica en Francia podía ser un apoyo para el tratamiento una interpretación bueno creo que podemos no hay otra pregunta podemos cerrar que tengo que